¡Hola a todos! Ya estamos en el segundo capítulo de Pokémon Púlpura. Bueno, pues, hace rato estábamos... ¡Qué bonito es el Springatito! Hace rato estábamos eligiendo nuestro primer inicial, así que bueno, venga Springatito. Es muy mono, me encanta. ¡Qué bonito es! Regreso a la bolsa, anda. Venga, vamos a continuar pues. Anda. Aquí está. Sendero de Caís. Vale. Bienvenido al Sendero de Caís, Marid. El primer paso es hacia nuestra nueva aventura. Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos de la Lleva Horta están repletidos de Pokémon salvajes. Si te acercas demasiado a ellos te atacarán, pero tranqui, que para algo tienes a Sprigatito. Para capturar a un Pokémon salvaje, antes de nada necesitarás tener a mano una Poké Ball. ¿Cómo no? Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes, te voy bien surtida. ¿Cuántas? Cinco. Vale. Vale. No sé qué. Anda, pero mira qué oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que la aprendas tú misma. Muchas gracias. Por favor, o sea, si me lo enseñan con instrucciones, no tiene sentido. Vamos a tirar la arañazo, que no lo veremos haciendo mucho. Vale, ya está la vida necesaria. Lápido. Vale, me voy a dejar la defensa, pero era igual. Ah, vale, con X puedo lanzarla así, vale. Uno, dos, tres, y listo. Ya está. Lechonk atrapado. Vale. Vale. Se ha unido el equipo. Qué bonito es la Poké Rex, de verdad. O sea, este juego es una maravilla. Toma ya, y encima la primera. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Ya me das un consejo en algún otro día. Los Pokémon no son tan infalibles, ni mucho menos, así que te recomiendo que siempre te lleves varios encima, por si acaso. Toma unas cuantas más. Muchas gracias. Enfréntate a un Pokémon salvaje y cuando veas que está en su Pokémon, lánzalo a Pokémon. Sí, entonces yo verás que es fácil. Y te digo esto que te dejo para que pongas en práctica y trenes un rato. A ver qué tal se te da. Venga, vamos a capturar unos cuantos. Quedamos en aquel farol de allí, ¿vale? Se ve en nuestra academia y todo desde lo alto. Vale, tomate y cuantos pocos salvajos. Vale. Ve al faro. Vale, pero ahorita todavía no. Con lo que voy a coger es la Pokémon de la de ahí. Una Pokémon extra. Ahorita todavía no nos vamos a agachar. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es eso?